Vean cómo va quedando nuestro tentáculo del Dr. Octopus. Estos van a ser cuatro que van a salir así de mi cabeza, súper padres. Veanlo, está muy, muy padre, muy funcional. Esto es una parte frontal donde va a tener la pinza. También va a tener el movimiento de lo que es el tentáculo. Vean, de hecho ya lo tenemos aquí un poco. Y yo me lo he colocado de esta forma. Vean, está padrísimo, enorme. Me encanta, la verdad es que ustedes pueden con esto divertirse mucho. Y para que vean que la robótica es bastante funcional. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito de cómo lo hice. Y este proyecto lo hemos realizado gracias a nuestros amigos de PCBWay. Que de hecho aquí está la Shield o el circuito PCB con el cual estamos realizando. Aquí conectamos nuestros motores. Y recuerden que ustedes se pueden registrar en la página de PCBWay. Y pueden obtener excelentes ofertas para el desarrollo de sus circuitos profesionales. Y lograr así también un proyecto muy bueno y estable. Sobre todo porque ya lo pueden conectar. Y no tienen que estar ahí colocando como que los cables. Y si esté teniendo falsos o no esté teniendo contacto entre los diferentes componentes electrónicos. Y esto sirve demasiado. Ahora, ¿cómo estamos haciendo este proyecto? Primeramente lo hemos diseñado aquí en 3D. Que de hecho ahorita estamos aprendiendo en el curso de prótesis biónicas. A diseñar y modelar este tipo de figuras. Este tipo de robots. Porque ya al final es un robot. Pero son articulados. Y eso es muy importante. Porque hay que entender un poquito más acerca de la mecánica. Para hacerlos funcionar. Ahora, una vez que desarrollamos esta parte del diseño. Lo imprimimos en 3D. Ahorita está en material de PLA. Es bastante resistente. Y funciona muy bien. Que de hecho es con nuestro filamento también de Biomakers. Para que vean justamente la calidad. Vean chicos. Se ve súper bien ahí. Ahí está. Y después de eso armamos el circuito. Que ya les comenté hace ratito. Y por último conectamos todos los cables que están en esta parte. Resortes que hacen la función de la articulación del tentáculo. Ahora, aquí es muy importante. Vamos a utilizar cinemática inversa. O vamos a utilizar una especie de control que sea diferente. En este momento lo primero que hemos hecho ha sido la pinza robótica. La que toma eso es bastante sencillo. Porque cada una es independiente. Y este es el primer prototipo. Anteriormente hicimos de hecho este. Vean este pequeñito. Compárenlo. Es nada. Ahí está. No se ve desde allá. Es nada al lado de este. Vamos a compararlo en esta parte. Hasta queda casi para la miniatura. Y este sí funcionaba bastante bien con unos motorcitos. Ahora, para este necesitamos un poquito más de fuerza. Solo quería probar justamente la estructura. La pinza. Y ya funciona también los motores de acá. Pero aún así vamos a mejorar esta mecánica. Ya que de pronto se ve un poquito más de lado y otro así. Y queremos que tenga el movimiento como el de la película. Así que dejen mucho sus likes acá abajo para que sepan cómo hacerlo. Y lo vamos a poder subir en un tutorial completo. Pero primero ahorita estoy probando. Este es el primer prototipo. Vean. Este fue el primero. Vean la articulación. Muy, muy bien. Y este es el segundo prototipo. Ya vamos muy bien. Ya vamos avanzando. Vean. Está padrísimo. Y también está articulado. Esta parte. Y ya por último lo que vamos a diseñar es terminar esto. Y sobre todo que sea un poco más largo. Porque al final, vean. No se logra notar si me lo coloco detrás de mí. No necesitamos muchos más largos. Y para eso requiere tanto más material justamente en los resortes. Pero sobre todo fuerza en los motores. Bueno chicos. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Les expliqué un poquito acerca del proyecto. Las actualizaciones del Dr. Octopus que estamos haciendo. Y ya más adelante subiré más avances. Sobre todo en Instagram y en TikTok. Síganme porque ahí estoy subiendo todos estos detalles paso a paso. Nos vemos chicos. Adiós.